Música Estamos ahora mismo haciendo la instalación para llevar el cable de fibra óptica desde la zona de la rotonda del pajar hasta arriba hasta Cercado Espino para dar servicio lo que es de red de fibra a Cercado Espino y alrededores Vamos a actuar en tres fases, uno llevar la fibra concretamente a la central de Cercado Espino otro en el que desarrollaremos la alimentación para colocar los cables principales alrededor del mismo pueblo y alrededores y una tercera fase que sería la instalación de las cajas de fibra óptica en la que ya todos los abonados se podrían conectar a la red de telefónica con la fibra La intención de telefónica es de aquí a dos años que toda Canarias tenga fibra Bueno, esta creo que fueron 178.000 euros Junto con San Bartolomé y Tirajana hemos hecho un trabajo en equipo precisamente para desbloquear este proyecto que era necesario porque afecta a los dos municipios esta realidad e incluso la comercialización llegará en el primer semestre por tanto otro objetivo cumplido por parte de ambos municipios y el beneficio sobre todo para los más pequeños que lo están padeciendo mucho más con el trabajar desde casa con todo esto de la pandemia que Mogán y San Bartolomé y Tirajana hoy es un día importante en ese facilitar el día a día la conexión a los distintos parrios del municipio un municipio tan extenso, San Bartolomé y Tirajana es muy extenso hoy se beneficia de esta actuación, de esa inversión de 178.000 euros pues comentaban antes unas 324 casas, hogares y nosotros destacar desde San Bartolomé y Tirajana que básicamente se va a beneficiar Cercado Espino y como decía también la alcaldesa de Mogán en momentos de pandemia hemos visto más que nunca la necesidad de poder tener todos los servicios, que la gente esté conectada de dar facilidades para poder afrontar de forma más fácil la pandemia sanitaria y las restricciones sanitarias que estamos obligados a cumplir y que será la única manera que salgamos de esta crisis sanitaria y la crisis a su vez económica